La conexión más fuerte es el amor de mamá. Ella, que todo lo puede y todo lo ilumina, nos inspira a ser mejores personas y profesionales. ¿Qué te inspira a salir adelante? Mi familia, pero sobre todo el poder demostrarme de que puedo conseguir mis objetivos como mujer profesional y como gestora de un hogar. No es fácil, pero la recompensa de darle a mi familia lo que necesita realmente hace que todo sacrificio valga la pena. Karina sabe que como hija, madre y esposa, los desafíos que enfrenta en su día a día son múltiples. Pero para todos ellos hay una fuente de inspiración, su familia. Hay madres guerreras como Karina, que luchan incansablemente por sacar adelante a los suyos. Hay madres de casa, que asumen las labores del hogar y cuidan todos los detalles. Y también hay madres emprendedoras y cazadoras de oportunidades para forjarse un futuro más independiente y brillante. Para todas ellas, en especial para mi madre, solo tengo palabras de amor y de agradecimiento. En todo este tiempo he aprendido que somos gestoras de nuestro destino y que ello depende de una misma. Sea que tengamos 20 años o más, ser madre nos hace ver la vida con otras luces. La luz de la oportunidad con profesionalismo y dedicación. A todas nuestras mamitas de las tres regiones del país a las que llevamos progreso y oportunidades, les deseamos un feliz Día de la Madre. ¡Feliz Día de la Madre! Hidrandina, una empresa del Grupo Distriluz.